Este reporte para Prensa Unidad nos encontramos en la avenida principal de Bello Campo, ya el punto de concentración de Parque Cristal y de la Plaza Altamira se han unido para iniciar esta movilización que tiene como destino el Tribunal Supremo de Justicia. Vemos como las personas, los ciudadanos han acudido con el llamado de la mesa de la Unidad Democrática el día de hoy de marchar hasta el Tribunal Supremo de Justicia en apoyo a los nuevos magistrados designados por la Asamblea Nacional, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia declaró este acto del Parlamento venezolano como nulo. Vemos como los ciudadanos caminan pacíficamente por toda la avenida principal de Bello Campo. Vamos entonces a ver si podemos conversar con alguna de las personas que se encuentran acá el día de hoy. Hola, buenos días para Prensa de la Mesa de la Unidad Democrática. Vemos hoy esta manifestación va en apoyo a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es su mensaje desde las calles el día de hoy? Bueno, dicen que toda asamblea que se va a constituir es ilegal. Y estos magistrados que nombraron fueron asamblea. Asamblea que ganaron en diciembre y ellos quisieron apoyar. Por eso estoy apoyando. ¿Qué le dice usted a los magistrados puestos por el gobierno de Maduro? Que son ilegales, ellos lo saben. Ellos están claros que son ilegales. Ellos ya deberían de dejarse de tanta locura y ya parar esta matanza. Porque hay muchos niños muertos. Ya deberían tener conciencia que es la que no tiene ni siquiera madura. ¿Cree usted que esta manifestación pueda llegar pacíficamente al Tribunal Supremo de Justicia? Nosotros vamos pacíficos, pero que ellos no dejen llegar, no. Porque tú sabes que aquí hay guardia y policía, pero para los estudiantes, para la gente de bien. Los malandros hacen lo que le da la gana y no le hacen nada. Nosotros vamos pacíficos, pero el que lleguemos no lo creo. ¿Su nombre y su apellido? Belki Barrio. Muchísimas gracias, señora Belki. Bien, escucharon entonces palabras en este reporte para Prensa Unidad de una de las ciudadanas que viene pacíficamente en apoyo a los magistrados designados por la Asamblea Nacional.